Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estáis. Otro día más en el canal de Gola Morsa, Rodríguez. Hola, Exor. Hola, Sara Martínez. Vamos a jugar Marder, porque es lo que jugamos siempre con la Morsa y os gusta mucho. Le dais un montón de likes así que espero que sigáis así, porque os traemos unas partidas la más de divertidas, ¿verdad? Verdad, verdad. Claro que sí, guapi. Largas, intensas, pero acogedoras, digamos. Claro, como todo lo que hago yo. ¿Acogedoras? Eh, sí. Así que bueno, vamos al lío con nuestras partidas acogedoras. Dadle un montón de likes que se agradece de verdad y espero que os guste. Vamos allá. Oh, 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 esto ha empezado, esto ha empezado y soy inocente. ¿Eres inocente? Siempre eres inocente, Sara. ¿Qué casualidad? ¿Y qué quieres que te diga? Bueno, hasta que se demuestre lo contrario. Como dicen en USA. Bueno, creo que mi perro la está liando padrísima en algún lado. ¿Por qué? Dios, porque estoy escuchando. ¿Qué? Eh... Eh... Ah, eres tú. No, me han matado. Ah, ¿y quién? Eh... Una chica aquí random. ¡Hostia! Vale, o sea, escapó de las mujeres, ¿no? ¿Me estás queriendo decir? Básicamente. Vale, vale. Pero joder, pues la está liando padrísima. Pero... ¿Qué pasa? Es que la cuestión... Es que no sé quién es porque hay dos mujeres. Iguales. Que son prácticamente iguales. Ay, madre mía. ¿Puedo coger la... No, no puedo ir por aquí sin coger la padrón. Es que no quiero gastar oro. Pero, ¿por qué? Pero... ¡Hay una chica ahí! ¡Hay una chica que te quiero decir! No es esta, no es esta, no es esta. Me he cruzado con una chica y me he matado y he escuchado un golpe justo, ¿sabes? ¡Ay, Dios! ¿Qué ha pasado, tío? Hay una... Que han saltado el arco. Hay un tío que se está... Que está... O sea, los del arco son mongers. ¿Por qué? Porque están matándose entre ellos todo el rato. Yo no me estoy entrando de nada, o sea... Pero, ¿dónde te has metido, Sara? Aquí es que hay un tío con arco, como de fiesta. Claro, se ha ido en vagoneta. Me cago en... Si está Gail. Está Gail, el de Stripfire. ¡Ay, Dios! Pero si estás vivo, cabrón, eres tú. ¡Qué hijo de perra! ¡Oh, chica gamer! ¡Qué cabronazo! Vaya, por Dios. Vaya, no me lo esperaba, ¿eh? ¿Verdad? ¡No! ¡Dios! La madre que te parió. Sara, fuera, fuera. No, no, no me lo doy. No, no me lo doy. Sí, que te meto, que te meto. Que te meto, Antonio. Vale, vale. Ya sé quién es. Es el señor que va vestido de morsa. ¡Tiro! ¿Por qué no me da flecha? ¡Porque a tu culo va derecha! No, no es verdad eso. ¡Bababababim! ¡Babim! Hola, Sara. ¿Qué tal? ¿Por qué no me da flecha? ¡Qué colegas de oro! ¡Que estoy buggeao! ¡Hola! Ven aquí, Sara. Claro, es que si pones el cuchillo en la mano, no me da flecha. ¡No me da flecha! Pero, Sara, que te he dado con el arco, con esto. Hola. ¿Qué tal? Me voy. Venga, te voy a dejar para el final. No, pero ¿por qué no me da flecha? No, en realidad no, porque solo quedáis dos. No lo sé, pero... ¡Para, qué mierda! Es que... Pero tú no eras el detective. No, pero tanto pillar oro para que no me dé flechas. Claro, pero es que tienes que pillar otros diez, entonces, para que te dé más flechas. Sí, te lo juro, te lo juro. Este juego está todo mal hecho. ¿Dónde está el otro? Tío, tienes una brújula. La brújula... Pero la brújula va un poco rara. Pues me lo marca en el centro, eh. Ay, pues a mí me lo marca por aquí. Por aquí. ¡Ah, míralo, míralo, míralo! ¿Dónde, dónde? Pero ¿qué pasa, Bebote? ¿Estaba ahí dentro? Sí. ¿Dentro le ha dado un poco, Sara? Perdón. Un poco, dice. Y yo escapando de las mujeres. No habrás he visto. Es que a mí me llamó la atención, ¿sabes? Que te callaras al principio. Y te lo dije y fue como... No, no, si me han matado. Esa fue buena en realidad, ¿sabes? Sí, digo, a ver, ¿cómo...? Porque me di cuenta de lo que me habías dicho, ¿sabes? Ya. Pero te das cuenta, ¿no? Que te callas cuando matas. Sí, por eso he dicho... Me han matado. Ya. Vale, voy a tener que aprender a controlarlo. Qué ilusa soy, ¿eh? ¿Dónde estás? Pues yo estoy... ¿Cómo se llama esto? No lo sé. Los sitios estos donde hay acantilados, ¿sabes? Acantilados. Las librerías. Eh, sí, eso. La librería. Eh, sí. Vale. Sí. Hay uno vestido de Goku. ¿Y qué eres? Yo, inocente. Ya. Va. Sara, que soy inocente. Que sí, que sí, yo también. Sara, ¿por qué no me crees? Que sí que te creo que eres inocente, yo también. No, no me crees. ¡Tío! ¿Dónde estás? ¡Aquí, hola! Dame seguro. Ah, hola. Olis. ¿Cuántas...? ¡Uuuh! Oye, Sara, ¿eres tú? No. Si acaban de matar a alguien, ¿no lo has escuchado? No. ¿Qué se ha hecho? ¿En serio? O sea, pues... ¿En serio? ¿Y por qué no vamos a buscar? Mira, ahí te dejo los horos para ti. Ya llevo cuatro. ¿Y tú cuántas llevas? Yo tres. Yo soy un pobre. ¡Uuuh! Casi me mato, Morsa. Pero es este parkour esto easy, Sara. Mira, aquí hay otro. Yo casi... Si me mato. ¡Ay, me! Son los ruidos del parkour, vale. Hay que patentarlos o algo. Aquí hay dos, Sara. Así. ¿Veis? O sea, aquí cuando haces parkour tienes que hacer ruidos. Y ocho. ¿Tengo que hacer? Ruidos. ¿A que sí? No, no. Es lo que hay que hacer. Pero no es un ruido cualquiera. Es el ruido del parkour. Creo que es Goku SSJ4. Goku SSJ4. Sí, hay un Goku que hay aquí en... ¡Tengo arco! ¿Tienes arco? Vale. Espérate, espérate. ¡Otia! 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 ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde vas, Matahari? ¿Es este? ¿El de verde? No, 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 no. Este no es. Creo que es este. Creo que es uno. ¿Qué cojones? ¡Tengo matado una espada voladora! ¡Ay, Dios mío! ¿Hola? Hola. He visto una espada volar, tío. ¡Eeeh! ¡Es un árbol! ¡Joder! Pero que yo vi una espada en el aire flotando. Y se mata el to... ¡Qué tonto! Y se mata solo, ¡qué tonto! Eh, 10 de 10. O sea, impresionante. Impresionante. ¡Qué puto susto me ha dado el mamón de mierda! ¡El árbol! Pero yo vi una espada en el aire... ¿Así? Que sí, que yo vi como morías con una espada en el aire. Es más, fui hacia donde estabas tú y vi como flotaba la espada. ¡Claro! Es que ahí había pociones de invisibilidad, concho. Es verdad. ¡Claro! ¡Claro! Por cierto, soy detective, que lo sepas. ¡Me ha robado el oro! Yo también. ¡Hola! ¡Oh, Liz! No serás tú, ¿verdad? Ah, no. ¿No has escuchado matar ahora? Pues igual ya no soy yo. ¿Eh? ¡Cojones! Pero co... Pero... No entiendo cómo ha sonado a muerte. Si estaba yo detrás de ti no había matado a nadie. No lo entiendo, tío. Pero gracias. Estoy flipando. ¿Hola? Pero... O sea, que hubo un mongolo que mató a otro por la cara... ¿Pero cómo? ¿Con qué? Nos acaba de fastidiar toda la partida el tonto. ¿Cómo lo mató? Esa es mi pregunta. ¿O se salió y sonó a muerte? Eso puede ser, ¿no? ¡Ay, la madre que me parió, chaval! Eso digo yo, chaval. O sea, yo confiando en Sara. Mira el árbol. Está todo el mundo mirando ahí. ¡Toma! Y me dio la frente. Guapísimo, porque además ha hecho insta ahí. Y pa'l suelo. Estoy campeando el arco, tío. Eso fue él y Rubín, pero... No, si ya me he dado cuenta yo. Sabes que si coges oros también tienes arco, ¿verdad? Pero llevo dos solo. Ya, porque no coges oros. Porque estás ahí de cambio. Mira, 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 mira. Aquí en la vagoneta. Va a la vagoneta. Mira, mira. El árbol está ahí abajo, Sara. Se va por ahí abajo a la izquierda. Es que si le doy desde aquí, vamos. O que le doy el de la vagoneta. O que le doy el de la vagoneta. ¿Dónde está el árbol? Vale, el árbol está campeandísimo, ¿eh? ¿Dónde? Bajas por ahí y ves que hay dos desvíos. Pones el de la izquierda. Pero tengo que controlar mi espalda. Bueno, vale, venga, voy. En la izquierda. ¡Derecha! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Derecha, derecha! Ahí está, ahí está. ¡Turutu, turutu! ¡Chao! Vale, que no va nadie al arco todavía. Bueno, bueno, hasta que vaya. ¿Salillas? No, que va. ¿La vagoneta? Hay uno en la vagoneta, sí. Y el otro... El otro está en el final de la vagoneta. En la vagoneta también. Están yendo de vagoneta a vagoneta. ¿Sabes qué pasa? Que no tienen salida. No, la verdad que no. Vale, eh... Uno, Sara, está... Ha pillado el arco. ...por donde has matado al de madera. Justo ahí. Está yendo hacia el arco. Vale. No, se ha dado la vuelta y va otra vez hacia donde las vagonetas. Vale, perfecto. Estoy llegando, eh. Pero es que ellos también están todo el rato con las vagonetas. Bueno, pues... Yo tengo cuatro metros para vagonetear. Vale, hay uno que está ahí justo y va a pillar la vagoneta ahora justo, yo creo. ¡Mira, mira! ¡Mira, lo ves, lo ves, lo ves! ¡Reviéntalo! ¡No! 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 ¡Hija de puta! ¡Es aquí! ¡Está troleado! Y... ¿Puedes tirarle la... Eso de... ¡Uy! 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 ¡Penalti! Y lo matas así sería demasiado epic. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Paaaa! Vale, ¿y dónde está el otro? A ver. No lo sé. Ah, el otro sigo pillando vagonetas. ¿Sí? Sí. Está llegando la otra. Espérate ahí, espérate ahí, Sara. A ver si pilla la siguiente y así va hacia ti. ¡Mororail! 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 ¡Que viene ahí! ¡Míralo! ¡Hola! Le he tirado el cuchillo y lo he atravesado, ¿sabes? ¡Qué bueno el tío! Dando vueltas en el plan, no me voy a pillar nunca. ¡Nunca! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buenísimo ha sido, chaval! ¡Qué destrozo, eh! Inocente que soy, tío. ¡Inocente, inocente! ¡No me tiréis! ¡No me tiréis! ¡Uy! ¿Me han tirado? No, no, pero estaba ahí en el trono, ¿sabes? Estaba ahí en el trono y... Estaba ahí en el trono y estaba sufriendo porque no me habría una trampilla. ¡Morza, no! ¡Quita, Parguela, que te meto así! ¿Dónde estás, Morsiñam? ¡Yo en el trono, tronca! ¿Y qué hay, un panda? ¿Y qué eres? ¡Ay! ¡Yo soy inocente, tronca! Mira, mira, Splash. ¡Hasta luego! ¡Eh! ¡Morza, eres tú otra vez! ¡Que no soy yo! ¡Que uno! O sea, le ha abierto la compuerta a uno y se ha quedado flotando. ¿Y este señor de gafas qué? ¡Ah, y una chica gamer! ¡Joder, hermano! La chica gamer, la chica, chica gamer, 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 gamer. ¡Morsi, te vas a quedarme en el trono! Sí. Voy a quedarme matando gente. ¿Pero y ahí hay oros? Eh, sí. Van saliendo. Lo que pasa es que hay que pelearse por ellos, eso sí. Ya, pero es que yo no soy de pelearme, porque siempre... ¿Y eso? Eh, han matado a detective. Venga, hasta luego, piedras. A chuparla. ¡A chuparla! ¡Mírame aquí! ¡Mírame allá! Vale, llevo cuatro de oro, eh. ¿Llevas cuatro de oro? Yo llevo uno. Porque como los estoy gastando en matar gente... ¡Quítate, idiota! Este es tonto. Y... No te veo. Pero si no lo siento eso. Hola, estoy aquí arriba. Sara, ¿eres tú? No. Sara, ¿eres tú? Vale. Sara, ¿eres tú? Mira, te mato. ¡Ay, ay, ay! Sí, sí, Sara, disimula. Que no soy yo, te lo juro. Sara, ¿eres tú? ¡Míralo! ¿Qué pasa? Está el perro aquí arriba. A ver, Sara, empieza a matar gente, anda. ¡Que no soy yo! ¡Que casi no mierda! Te estoy haciendo todo el trabajo y... Pues eso. Eres un pesado. Te juro... Que no soy yo. Es más, creo que eres tú y estás matando sin cuchillo. No, que yo no soy Sara. Sí. ¿Tú te piensas que andaría con rodeos? Se ha muerto alguien. Ya me he dado cuenta. Y estabas ahí. Pero que... Pero no activéis eso cuando no hay nadie, concho. Pero ¿cuánto no te falta? Eh, me falta uno. Hola. Eh... Estaba bien, no sabía. Ahora es que me faltan dos. ¿Me faltan dos? Sí. Vale, vale, vale. Ten cuidado con la chica Gamer. ¡Mira! ¡Me cago en su puñetera madre! ¡La chica Gamer! Vale, ya, 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 ya. ¡The Gamer Girl! ¡The Gamer Girl! ¿Gamer Girl? Es esa de negro, ¿eh? Sí, ya, sí. La veo con él. Vale. Sara. Tikirisi. ¡Oh! ¡Ay, la cara! ¡Para papá! Ahora va y lo cagas, ¿vale? Baja. Venga, chupadla, guapetona.